Ministerio de Justicia, promoviendo la igualdad, asesoría legal gratuita. Para el Banco de Crédito, en su calidad de empresa peruana y adicionalmente empresa líder en la industria financiera, es un objetivo muy importante contribuir al desarrollo del país. Y por ello, el Banco de Crédito celebró un segundo convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Justicia en octubre del 2007, con el objetivo de hacer posible la publicación de la colección jurídica. Dichos textos, conforme a los objetivos del convenio, son distribuidos de manera gratuita a los magistrados del Poder Judicial, Ministerio Público y Defensores Públicos, habiéndose ampliado la cobertura al Sistema Nacional de Bibliotecas, Universidades, Instituciones Constitucionalmente Autónomas y Procuradores Públicos a nivel nacional. En esta oportunidad, estamos presentando la publicación de los tomos 8 y 9 de la colección jurídica, conformados por el Convenio de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que es el tomo 8, y el Código Civil, que es el tomo 9. Agradecemos públicamente al Ministerio de Justicia, en la persona del Ministro de Estado, doctor Víctor García Toma, la oportunidad que nos brindan para hacer algo que consideramos inherente a nuestra condición de empresa peruana, cual es el hecho de contribuir al desarrollo del país. Muchas gracias. En particular, en el plácito, comparto con ustedes la feliz experiencia de la asociación entre una entidad pública y una entidad privada para el desarrollo y el despliegue de una actividad que resulta hartamente necesaria. En algunos casos, la cambiante y precipitada legislación hace que no tengamos claro qué normas se encuentran vigentes y qué normas no están vigentes. En consecuencia, el hecho de que podamos contar con un compendio de contrataciones y adquisiciones del Estado, que no es otra cosa que un texto refundido de un conjunto de normas dispersas, y por el otro lado, el que podamos mantener actualizado el texto más importante en la República, después de la Constitución, como en este caso el Código Civil, sirve grandemente para la labor jurisdiccional. Y es por eso que hay que resaltar la labor del Banco de Crédito. Ellos han señalado de que se trata, o forma parte, de una política de responsabilidad social. Yo diría que es más que eso. Significa un serio compromiso por ayudar a la sociedad a tener una mejor justicia. Y es, en ese sentido, nuestro agradecimiento muy comprometido por este gesto, que no es el primero y que espero que no sea el último. Nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento y nuestro beniclásito por esta acción, que no solamente, repito, sirve a los operadores jurisdiccionales, sino que es una contribución sostenida para el Perú. Muchas gracias por este gesto. Gracias.